hola buenas bienvenidos un día más a mi canal mi nombre Juan Diego Ruiz esto es car doctor para todos ustedes y aquí podéis ver el interior de un cuadro de un citroen shara vale y lo que le pasa a este coche es que no ha pasado a la ITV porque no es agua lo que son los limpios de la brisa vale este coche ha ido a la ITV y le han pedido que ese agüita en el limpia y el limpia pues no es agua vale el contacto como veis por aquí está puesto tengo el cuadro encendido y si le doy por aquí al agua del limpia se escucha el motorcito vale los limpia funciona o sea que la bomba supuestamente está actuando pero puede ser que esa bomba pues no esté funcionando bien o esté atascada o etcétera etcétera vale si no escucháis este ruido vale directamente cambiar la bomba y haya salado algo haya pasando algo no sé si se puede ver pero algo está asando puede ser que tengáis los conductos atascados puede ser que esté la bomba defectuosa pueden ser muchas cosas vale así que vamos a determinar cuál es el problema de este coche vamos a intentar solucionar esto así que nos vamos a ir a la parte delantera del coche y seguimos con el vídeo lógicamente antes que nada nos venimos a la zona del motor localizamos el bote de agua de limpia vale que está por aquí y lo primero que eso que no lo he grabado lo he dicho la tontería pues es al de agua vale simplemente levantamos el botecito el taponcito le echamos agua así que nos aseguramos de que tiene agua para lo siguiente el tubito este que está por aquí que creo que es uno de los conductos del agua para que vemos unos pequeños cortes pero no están no están afectados aparte no tengo aquí tubo de este vale por lo tanto lo vamos a dejar el mismo pero diremos al dueño de este coche que la próxima vez tenemos que cambiar esos tubitos el siguiente vamos a ver que no estén atascados los conductos de de arriba vale los conductos estos vamos a ver que estén funcionando bien y que no estén atascados vamos a intentar desatascar los 1 y he hecho un queremos sí 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 ah y ah la he podido sacar pero como veis estaba súper dura, quiero quitar esto por lo menos y desconectar de aquí, no sé si lo podéis llegar a ver, que tiene aquí un tubito, así que vamos a quitar este tubito y le vamos a agüita ahora a ver si sale, si sale por aquí, quiere decir que lo que está atascado es lo de ahí abajo, o sea el surtidor que va en el capó para comprobarlo, vamos a quitar este y lo comprobamos individualmente, ahí podéis ver el chorrito, le voy a dar a ver que hace. Como veis funciona, así que el caudal es bueno, quiere decir que el problema lo tenemos en el repartidor que está aquí, vale, vamos a quitarlo y lo limpiamos, el problema sería esta pieza de aquí, así que la vamos a limpiar y lo vamos a volver a montar. Esto simplemente se le quita el tubo, vale, y se saca, vale, se exhibe un poquito hacia arriba y se saca, hay algunos que tienen por aquí un clic y demás, pero el problema lo tenemos aquí, así que vamos a limpiar estos orificios, los desatascamos, vale, con aire, con una agujita, con lo que queráis y lo volvemos a comprobar. Bueno, aquí tengo los dos surtidores, una aguja de costura normal y corriente, vale, que es lo más a mano que tenía, así que vamos a utilizarla para desatascar estos conductos. Lo mejor para estos casos es aire a presión, pero no os lo vais a creer que yo no tengo compresor, vale, estoy ahí a la vista de comprarme uno, estoy esperando a ver si alguna empresa nos quiere hacer una buena oferta o un donativo, porque está la cosa muy mala, vale, pero yo no tengo compresor, entonces, pues, vamos a ver cómo desatascamos, hechos. Estoy soplando con la boca, vale, como vais a escuchar ahora mismo, y este pues hacemos lo mismo, metemos aquí hasta que, ahora le meteréis la manguera a presión como pueda. Como sabéis, no sé si lo sabréis, pero estos cachapitos son direccionales, vale, los podéis orientar para arriba, vale, podéis orientar para abajo, ¿lo veis cómo lo estoy moviendo? Con la agujita, si el sorro lo tenía malamente, pues lo podéis ajustar de esta forma, que no sé si lo sabéis también, pero son direccionales, vale, los podéis orientar hacia donde queráis. Ahora cuando los pongamos, por lo que tendré que ajustar a mí. Aquí podéis ver lo que he ido sacando de dentro, vale, he estado tirando, 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 y como veis está saliendo bastante contra, vale, esto es lo que nos le deja respirar, a el caserrito este. Una vez que ya lo tenemos desatascado, vale, lo ideal es usarle un poquito de aire, vale, a presión, si tenéis compresor, pero si no, pues lo podéis intentar de la forma que lo he intentado yo. También he metido esta parte de aquí en la manguera, vale, para que solpeara un poquito mejor. Y lo he intentado así, vale, sacamos el tubito por aquí, colocamos esto, y lo ponemos para probarlo, vale. Y con este pues hacemos lo mismo, metemos la manita por abajo, metemos el tubo, colocamos aquí, y lo colocamos. Y ahora vamos a probarlo. Vamos a regular la altura. Vamos a probarlo. Una agujita, vale, utilizamos una aguja para levantarlo, y lo volvemos a probar. ¡Gracias! Esta Bombingo 4 5 4 5 5 6 6 6 7 6 Y de esa forma os quedan ajustados la altura y la dirección, ¿vale? Tienen que quedar más o menos uno por aquí, el otro por aquí, y los otros dos, pues los podéis poner a vuestra elección, ¿vale? Pero más o menos que queden en la mitad del cristal para que se esparza por todo lo que es la totalidad del cristal, ¿vale? Una vez que ya veis que funciona todo correctamente, os lo voy a probar una vez más. ¿Vale? ¿Veis que funciona bien? Pues ya eso queda solucionado. Suponeos que lo que no funciona es la bombita. Bueno, pues tenéis que localizar el bote, ¿vale? El bote está aquí en este caso, así que nos vamos por la parte inferior del coche, ¿vale? Nos tiramos al suelo y aquí podéis ver el bote y aquí veis el motorcito, ¿vale? Veis el motorcito que está aquí, así que tendréis que cambiar el motorcito, ¿vale? Ahí lo podéis ver que tiene sus conexiones para la parte trasera, para la delantera, no sé cuál será cada una de ellas, pero unas para la trasera y otras para la delantera y el conector eléctrico que lo veis por aquí, ¿vale? Tenéis que localizar esta pieza y sustituirla. Para este modelo en concreto, yo la tenía por aquí ya, ¿vale? La marca Metal Causher sería esta, 2064, ¿vale? Que os la dejaré en la descripción del vídeo, si tenéis este problema en vuestro coche. Y aquí podéis ver la bombita, ¿vale? El conector, las dos salidas y la entrada al bote que viene con su junta de goma, ¿vale? Esta es la junta de goma que viene nueva para colocársela y esta sería la solución. Bueno, pues nada, este ha sido el vídeo de hoy. Le hemos limpiado estos conductos a este Citroën Shara, ¿vale? Este vídeo vale para todos los vehículos, así que sea un Citroën Shara, me da exactamente igual. Simplemente os lo digo porque lo he hecho en este coche. Espero que sepáis que estos normalmente se atascan porque se utiliza agua del grifo y le entra bazurilla que va cogiendo el bote, va criando moho en el propio agua. Y esa bazurilla pues llega hasta esa parte de ahí del conducto, ¿vale? Que es la que se atasca. Bueno, pues nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, denme un like. Bueno, y de arriba si les gustó, compartan en sus redes sociales. Si no están suscritos a mi canal, les invito a que se suscriban y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo. Y nada más, soy Juan Diego Ruiz, esto es Cardo para todos ustedes. Y un saludo. Hasta la próxima.